Muchas gracias Juan Pablo Guerrero y mire para conmemorar los 142 años del natalicio del general Emiliano Zapata, comandante en jefe del ejército, libertador del sur durante la revolución mexicana. El senador José Narro Céspedes inauguró una exposición con diversas obras escultóricas y pictóricas que muestran la imagen del caudillo del sur en el contexto del festival denominado Zapata Vive. Porque Zapata sigue viviendo y sigue estando presente en los corazones de los mexicanos y de las mexicanas. Zapata sigue estando presente en nuestros corazones, como es ejemplo de lucha, como es ejemplo de dignidad, como es ejemplo de defender lo que es justo y de lo que es de su gente. Durante el evento se interpretaron canciones y corridos alusivos a las gestas del general Emiliano Zapata Salazar por parte del taller de investigación, interpretación y composición de la música mexicana. Zapata Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata, me soprezo la patria, me soprezo yo una flor. Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, mi hijo de afira y ganaba tu valor. Gracias por ver el video